¿Por qué dices eso? Ese tal Rodolfo te está engañando, te está mintiendo. Yo estoy seguro que él está ocultando algo que va a hacer que tú lo rechaces por siempre. Estás inventando, papá. Estás inventando porque sabes que me enamoré de él y quiere separarnos. No me mientas más, papá, por favor. No me mientas. No te estoy mintiendo. El mentiroso es él. Él no se llama Rodolfo, él es Gianmarco. No, papá, Gianmarco es... El cantante de Salserín. Amigo de Rodolfo. Que Rodolfo no existe, mi amor. Es todo un invento. No, no puede ser, papá. No. No me hagas esto, por favor. Mi amor, él te está engañando. Porque él sabe que tú jamás vas a aceptar estar al lado de alguien de la farándula. Tú estás clara con que esa gente tiene malas intenciones. Esa gente tiene una vida rara. Es indecente. Tú no quieres eso para ti, ¿verdad? Mire, papá, si sabe rezar, aprovecha y hágalo, ¿yó? Antes que la chama se entere de la mentira, antes que tú se lo digas. Eso para mí sería el fin del mundo. Bueno, imagínate, el fin de una telenovela. No, vaya, pero yo no creo. Eso no se entera antes de que yo llegue. ¿No se entera? Está bien, pues. ¿Y cuándo se lo va a decir? ¿Cuándo le arranche a pelo? Yo sé. Pero entiende, es difícil, chavo. No es fácil. No es fácil. Entonces, ¿para qué le mientes, papá? No le mientas. Es una mentira chiquitinquilla, ¿vale? Papá, mentira es mentira. Si Sofía se llega a enterar, mire, se le va a caer el mundo de verdad, ¿oyó? ¿Qué pasó, papá? Un escalofrío, ¿y? Ay, yo te voy a decir cómo se llama eso. Se llama el síndrome de la reina pepiada. Sí, sí. Yo te la pasé porque te he comido mucho nada. Espera, sí. Bueno, mira, me voy a dormir. Descaso un rato. Dale pasión, amorito. No, papá, no. ¿De dónde sacaste todo eso? ¿Cómo se te ocurre pensar que Rodolfo me puede hacer algo tan terrible? Mi amor, no se llama Rodolfo. Rodolfo es un invento. Él es Gianmarco. Canta en Salserín. Te mintió porque yo lo vi. ¿Dónde lo viste? ¿Por qué dices eso? En la televisión. Lo estaban entrevistando. A Gianmarco, el amigo de Rodolfo. Rodolfo no existe, mi amor. Gianmarco y Rodolfo son la misma persona. Rodolfo es la excusa de Gianmarco para progresar. Aprovecharse de ti. Mentira, papá, mentira. Mi amor, piensa que todo cuadra. Mira, estuviste a punto de descubrir que él se llamaba Gianmarco. Pero inventó que se llamaba Rodolfo. Una excusa. Salserín se va de viaje, se va de gira. Rodolfo no viene al colegio. Todo cuadra, mi amor. No hay coincidencia. No puede ser, papá. Eso no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto le iba allá afuera? Es que unos tipos entraron corriendo por ahí. La gente empezó a gritar, se morotó, un desastre. Claro, claro. Seguro el desorden fue por los que estaban cantando esa música tan horrible. Ya entiendo el gritario de las niñas. Pero el grupo este nuevo, ¿cómo es que se llama? Eh, Salserín, ¿no? Sí, Salserín. Ese es el grupo que estaba andando allá afuera. Pues la paz de este colegio se acabó. ¿Pero por qué dices eso? ¿Acaso no te gusta la música? Sí, la música sí, pero Salserín no. Además, ¿quién dijo que esos niños cantan? Un producto, pura farándula. Espero que lo de mí no se repita. ¿Sabes? ¿No me has dicho tu nombre? Eh, mi nombre. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Me vas a decir que no tienes nombre? Claro que tengo nombre, sí. ¿Quién te llamarco? ¿Qué le digo para no quedar mal? Entonces, estoy esperando. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Rodolfo. Rodolfo. Ay, me gustó tu nombre. Sí. Esto ha ido demasiado lejos, bonito. Apenas llegué de viaje te voy a decir toda la verdad. Te lo prometo. Cómo me duele que te hayan engañado, mi amor. A ti, que eres lo más importante que tengas. Papá, ¿y si tú fue un malentendido? ¿Qué estás diciendo, Sofía? Claro, tú entendiste mal. O sea, lo que tú dijiste no es verdad. Pero, ¿cómo te voy a mentir con algo tan importante? No, papá, no estoy diciendo que me mientas. Sino que a lo mejor te confundiste. O sea, tú fue un enredo, entendiste mal. Papá, yo no creo que Rodolfo sea malo. Yo lo siento aquí, en el corazón. Sofía, pero si todo está claro, ¿dónde puede estar la confusión? Estamos hablando de la misma persona. Jan Marcos se está haciendo pasar por Rodolfo para que no sepas que él es de Salserín. No, papá, no, no. Ya entendiste todo, estoy segura. Ahora, cuando llegue Rodolfo al viaje, nos va a explicar todo. Y vas a entender que es un buen muchacho y lo vas a querer. Y vas a aceptar que sea más novio. Mi amor, no te engañes. Después va a ser peor. ¿Y qué será eso tan importante que tiene que decirme David? Porque para haberme citado con tanta urgencia, algo debe estarle pasando. Ay, ya sé. Seguro que con lo que pasó en el cine se dio cuenta de todo. Y me lo va a reclamar. Eso es. Eso es. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Porque mínimo me va a querer cortar. Conociéndolo, no se va a quedar con eso. No, 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 no. Cancelado, Liz, cancelado. Deja de estar pensando en esa edad. Seguro es otra cosa y tú estás aquí llenándote la cabeza de tontería. Es más, chica, apúrate, es lo que es que ya vas tarde. Mirándote a los ojos... Mirándote a los ojos... ¡Usted! 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 Y robando corazones